Música Muy bien vamos a empezar con este tema muy interesante sobre la next gen Vamos a hablar temas realmente relacionados con la nueva generación de consolas sobre serie X Empezamos con un tema donde la propia Ninja Theory despeja dudas Recuerdan que hace nada presentó Project Mara Que es un título que es esto de terror que tiene que ver con una mujer que tiene problemas mentales Una mezcla como The Hellblade 2 pero más tirando para el terror, para un videojuego de miedo Entonces prácticamente tiene tres proyectos encima de la mesa ahora mismo Bleeding Age, Hellblade 2 y lo que sería Project Mara Entonces la gente decía tengo miedo porque este estudio tiene demasiado proyectos Entonces empiezo a dudar de Hellblade 2 y Project Mara ¿Qué estará pasando? ¿No serán de calidad? ¿Está haciendo videojuegos muy deprisa desarrollo? No pues bien esta responde y dice lo siguiente Bleeding Age solamente lo desarrollaron 15 personas del estudio Este multijugador Mientras que los demás siguen avanzando prácticamente en lo que sería Hellblade ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente que Hellblade 2 está muy adelantado Yo diría que estará a principio de la nueva generación o de lanzamiento La cosa va por ahí porque ya cuando un estudio empieza a desarrollar un nuevo proyecto Y no a desarrollarlo sino a enseñarlo es porque prácticamente lo tiene un poco adelantado Y podría enseñar más en L3 o en otro evento Dándole paso que claramente ya Hellblade 2 estaría terminando su desarrollo Entonces que muy interesante esto para las personas que dudaban de Ninja Theory Porque vi muchos comentarios diciendo que 3 proyectos era demasiado Que como que dejaba dudas ¿No? Pero aquí realmente ella misma lo deja bastante claro Este título de Bleeding Age solamente eran 15 personas de Ninja Theory Muy bien ahora pasamos con este tema muy interesante A un estudio muy caro, muy caro, muy caro, muy caro Un estudio que respira dinero Un estudio que claramente se ve que cualquiera que diga por ejemplo Yo tenía un amigo en Naughty 2 Era muy amigo mío, tiene mucho talento Hablé con él, él quiere trabajar Tráiganlo Oh mira tenía un amigo en Santa Mónica La verdad me llevaba bien con él Tiene mucho talento Trabajó haciendo esto y esto en el nuevo God of War Tráiganlo Y así al parecer este estudio es así Oh mira queremos una vista que se vea el mar Y se vea lo que es el parque este que está ¿No? En Santa Mónica Busquen el local que más le guste Con la vista que más le guste Y háganlo Y así está Microsoft al parecer con este estudio Pero luego tu ve las declaraciones y dice con razón Estamos hablando que ya el primer título de este estudio es un 4A No AAA, 4A y ya es jugable Pronto veremos el nuevo título de la iniciativa Ojalá que sí, pero hay que tener cuidado Están levantando demasiado el high Hablando de 4A, hablando claramente que van a sorprender Y bueno, todas las miras están puestas en este estudio Que viene siendo el estudio más caro de Microsoft No estoy bromeando cuando digo hasta ahora ¿No? El estudio más caro de Microsoft Hay mucha inversión Y claramente el título que se está invirtiendo Al parecer se está invirtiendo muchos recursos Y cuando tú hablas de 4A Es porque son grandes ligas Ya hay un título grandes ligas Pues bien este estudio junto a The Collection Claramente que ha ayudado Le ha ayudado a ello con el diseño De niveles y muchas cosas Le agradecen a The Collection Y dicen claramente ya que el título está jugable Ya el título se puede jugar Entonces que veremos cuando se presente Creo que estará en el E3 de este año Mucho ojo con este estudio Y veremos si realmente será un 4A Como ellos dicen Y claramente no se quedará en humo Pero este estudio Se le nota que hay mucho, mucho dinero invertido Y que el videojuego que al parecer están desarrollando Sería un 4A Ellos mismos lo han calificado de 4A Mucho cuidado con esto Pero ya el videojuego está jugable Que entonces va muy avanzada la cosa Otro estudio le está ayudando Como ya dije The Collection Muy bien ahora pasamos con esta información Sobre títulos de lanzamiento Supuestamente para Serie X Estos serían algunos de los títulos Que saldrían con la consola Estos datos Vienen de un usuario De la página de NeoGAF De sus foros Y este usuario ya había dado informaciones Estamos hablando De Osiris Black Este usuario ya había dado detalles De la Playstation 4 Pro Y acertó Y es ahora el que habla sobre un The Order Multiplataforma La secuela No Veremos si es verdad A menos que Sony le haya dejado los derechos Se lo haya pasado Le haya dicho Mira no me interesa ya esta IP Te puedes quedar con ella No me interesa Entonces hagan una segunda entrega Multiplataforma Eso es lo que el dice No Respecto a este rumor Sobre un The Order 2 Multiplataformas Que ya yo explique con pruebas Que la IP es de Sony Pero veremos que pasa Sony se la pudo haber dejado Pero hay que ver Pues bien Supuestamente habría un videojuego De Superman Exclusivo Temporalmente Un videojuego De Superman Sería que se enfrentaría A un supuesto Spider-Man 2 Habría que ver O Spider-Man 2 Digo Spider-Man Como en España Entonces Que habría que ver Y no solo eso Supuestamente Un nuevo Killer Instinct Y aparte de eso Una nueva IP No revelada Todavía Otra nueva IP Hay muchos estudios De Microsoft Trabajando Que veríamos Nuevas IP Que presentaría En L3 Y no solo eso También Un videojuego 28 días después Un videojuego Que al parecer Será de terror O algo así O de misterio Un videojuego Que sería de zombies Entonces Habría que ver Esto es lo que dice Este usuario Que ya ha acertado Algunas cosas En este foro De NeoGAF Llamado Osiris Black Ya veremos Ahora pasamos Con este Siguiente tema Y es la Conferencia Game Developers Conference O conferencia De desarrolladores O GDC Para que me entiendan No pues bien Se ha hecho Una especie De encuesta Que esto Todavía no se ha presentado Esto empieza Lo que es El próximo 16 de marzo Pero se le está Haciendo encuesta A muchos Desarrolladores Sobre la nueva Generación Pues bien El interés De los desarrolladores Por la nueva Generación Es algo elevado No Claramente Hay muchos Desarrolladores Que le interesa La nueva generación Y la pregunta Sería En que plataforma Le gustaría Desarrollar Más Porque ya saben Que hay muchos Que no se pueden Permitir Desarrollar En todas Tienen una Como fundamental Y si el producto Le funciona Al videojuego No en este caso Claramente Lo podrían llevar Luego a otras Plataformas Entonces Que ellos Tienen una Plataforma Preferida Para lanzar Sus títulos Porque creen En la plataforma Y claramente Que ganarían Dinero Y tendrían Más posibilidades De claramente Vender Más videojuegos En esa Plataforma Hay muchas Plataformas Claramente De esta Generación De móviles De sistemas Operativos De PC Ahí verán En pantalla La gráfica Donde realmente Refleja Lo que se le preguntó El porcentaje De la encuesta Tenemos que Xbox One Tiene un 16% De interés Serie X Tendría un 25% Project S Cloud Tendría un 11% Playstation 4 Pro 18% Playstation 5 Un 38% Playstation Now Un 4% Claramente En el streaming Le esta ganando Microsoft Como se puede ver Ahí Y en consolas Le estaría ganando Claramente Sony Por lo que se puede ver En Nintendo Switch Con un 37% Claramente Playstation 5 Le lleva un porciento Pero es algo Realmente extraño Porque Playstation 5 Es una consola nueva El interés Debería ser mayor Y va casi a la par Con Nintendo Switch Que muchos desarrolladores Miran con buenos ojos A Nintendo Switch Pero en cuanto A la nueva generación Playstation 5 Tendría más El interés De los desarrolladores Estamos hablando De un 38% Frente a un 25% Claramente No Pero si vemos Por ejemplo En cuanto al streaming Claramente Le lleva mucho Microsoft Que más o menos Lo veo a la par Porque siendo sincero El streaming Es parte De la nueva generación Y esto puede ser Fundamental Para ambas Compañías En consolas Gana Sony Y en servicios Gana Microsoft Así lo veo yo Como mayormente Pasa En todo esto Y Nintendo Switch Claramente Muy cerca Y Stadia Oh Google Stadia 19% Dios mío Estamos Perdidirijillos Estamos acabados Bien Stadia Con todo No Hay otro dato De eso Pero lo dejaré Para otro video Donde claramente Hay muchas informaciones Interesantes Pero yo me quise Centrar solamente En la Next Gen Pues bien Ahí lo tienen Playstation 5 La consola preferida Para los desarrolladores De videojuegos Y en cuanto A servicios En cuanto al streaming Claramente Ganaría Microsoft Claramente Dejando de lado A Google Stadia Porque si incluimos A Google Stadia Gana Pero entre estas dos Que es lo que estamos hablando Le ganaría A Microsoft A Sony En cuanto Al streaming Pues bien Quiero que me escriben En los comentarios Que le ha parecido Todo esto Sobre los supuestos Lanzamientos Sobre el 4A De esta gente De la iniciativa Sobre todo Lo deja ahí En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite a que A loquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!